¡Hola a todos! ¡Yo soy Luukin! Supongamos que estás un poco aburrido de los canales que tienes en tu dispositivo Roku y no encuentras algo interesante en la tienda y crees que ya no hay ninguna sorpresa por ahí. Pero déjame decirte que estás muy equivocado. Hay cientos de canales que aún no conoces, porque muchos de ellos están en modo privado y solo se pueden instalar conociendo el código o la palabra clave. Lo que debes saber es que algunos son gratuitos y otros de paga. Este método de instalación es poco conocido, por eso te voy a enseñar a usar los códigos secretos de canales. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal, porque voy a traer una serie de códigos de los que para mí son los mejores canales privados. ¡Vamos con la intro! Primero que nada, para este tutorial, ya debes de tener configurado tu Roku con tu cuenta y debes tener a la mano la contraseña que le pusiste. Llevar a cabo este tutorial es muy fácil, solo deberás dar clic en el enlace. Esto te llevará a una pantalla donde deberás ingresar tu correo electrónico y tu contraseña. Si quieres, puedes marcar la pestaña Recuérdame para no volver a ingresar la contraseña. Después, deberás dar clic en la casilla que dice No soy un robot. Si el asistente te hace una pregunta, solo deberás responderla de forma correcta. Acto seguido, debes dar clic en el botón Enviar, lo que te va a llevar a esta sección. Aquí, nos interesa la opción Agregar un canal con un código. Y aquí es donde viene lo mero bueno. Simplemente debes investigar un código del canal que te interesa, para después escribirlo aquí. Tanto puede ser un código o una palabra clave, e incluso a veces cambia el número dependiendo del país en el que estás. Por eso, quédate al pendiente y suscríbete al canal porque te voy a traer una serie de videos con códigos de canales que a mi parecer son los mejores canales privados. Volviendo al tema, después de ingresar la palabra clave, nuevamente vamos a dar clic donde dice No soy un robot y responder de forma correcta si te muestro una pregunta. Para después, dar clic en Agregar canal. En esta siguiente pantalla, solo deberás dar clic en el botón OK. Acto seguido, después de verificar la información del canal, deberás dar clic en el botón Sí, Agregar un canal. Y listo. Ya con eso, el canal se agregaría automáticamente a tu dispositivo Roku. Solo bastará con ir a tu TV y buscar el nuevo canal. Y con esos sencillos pasos, puedes instalar cualquier canal privado. Nuevamente te digo, algunos son gratuitos y otros son de paga, así que tenlo en cuenta. Y eso sería todo para el video de hoy. Solo recuerda algo importante. Yo soy Lukin, ¡hasta la próxima!